¿Los borrachos son conscientes de lo que hacen? Sí y no, ¿vale? Básicamente lo que ocurre cuando una persona bebe alcohol es que el alcohol va a su torrente sanguíneo, luego empieza a afectar directamente al sistema nervioso y, entre comillas, ¿vale? Esto lo voy a simplificar muchísimo, ¿vale? Lo voy a reducir muchísimo, pero entre comillas es como si te apagase el lóbulo prefrontal y otras partes del cerebro. Sobre todo el lóbulo prefrontal es la parte encargada en mayor parte de la autodisciplina y el autocontrol. Es la razón principal por la que la gente bebe. La gente bebe alcohol para dejar de darse cuenta de las cosas. La gente bebe alcohol para olvidarse durante un rato de sus inseguridades, de sus miedos, de su ansiedad, etcétera, etcétera. La gente bebe alcohol precisamente para dejar de ser consciente de lo que está haciendo, ¿vale? Esa parte del cerebro, esas partes del cerebro encargadas de que una persona sea consciente de las consecuencias a largo plazo de sus acciones se va de vacaciones. Y es por eso que la gente cuando bebe alcohol es capaz, se siente capaz de hacer cosas que antes no se atrevía. Por ejemplo, ponerse a bailar o ponerse a hablar con gente a personas que le parecen atractivas o, en los peores casos, cuando ha bebido mucho alcohol y se da el contexto, ponerse agresivos, faltar al respeto a otras personas o hacer estupideces, tomar malas decisiones y malas decisiones muy peligrosas como, por ejemplo, coger el coche bajo los efectos del alcohol. Cuando una persona se emborracha, deja de ser tan consciente de las cosas que hace. Y, por supuesto, esto no quita la responsabilidad sobre lo que la persona hace, ¿vale? No le quita la responsabilidad a la persona, por supuesto, que es responsable de haberse puesto a beber alcohol y de haberse puesto en una posición de vulnerabilidad, de haberse puesto en la cual ya no era capaz ni de evaluar correctamente los riesgos de sus conductas ni evaluar correctamente las posibles consecuencias de sus conductas, tanto para ella misma como para el resto de personas, ¿vale? Por eso, lo que una persona haga bajo los efectos del alcohol no es excusa, ¿vale? Sin embargo, tenemos que comprender que tú, cuando bebes alcohol, te estás poniendo en una situación de vulnerabilidad en la cual va a ser más probable que hagas cosas de las que luego te arrepientas, que hagas cosas que en realidad no deseabas hacer, que en un momento en que estuvieses en pleno uso de tus facultades mentales, simplemente no lo harías, porque el cerebro te estaría funcionando correctamente. Y cuando no bebes alcohol, la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo, eres una persona razonable, pacífica, que es capaz de evaluar más o menos, en mayor parte, las consecuencias, las posibles consecuencias de sus acciones y puede actuar en consecuencia como, básicamente, una buena persona, una persona razonable. El momento en que te emborrachas, el momento en que empiezas a beber alcohol, te vas poniendo en una situación de vulnerabilidad en que cada vez tienes menos control sobre tus conductas. De nuevo, es decisión tuya ponerte a beber alcohol y ponerte en una situación en la cual puedes perder el control, sobre todo si vas aumentando las dosis. Ahora bien, las personas que tienen problemas de dependencia o de adicción y que empiezan a abusar del alcohol con frecuencia, empiezan a depender del alcohol para pasárselo bien, para relajarse, van a tender a emborracharse mucho más a menudo y van a tener muchas más probabilidades de perder el control y hacer cosas de las que luego se arrepientan.